Hola amigos, hoy vamos a seguir con el proyecto de la Vespa Cosa 200. En este capítulo vamos a desmontar toda la parte delantera de la moto, así que vamos al lío. La parte delantera es mucho más sencilla que la trasera, así que vamos a tardar 0,5. Además os voy a comentar una novedad que he pensado para hacer el proyecto mucho más rápido y es que no vamos a sacar el cableado de aquí del centro. ¿Por qué? Si os acordáis, los que hayáis visto el anterior proyecto, la restauración de la Vespa Cosa 125, sacamos todo lo de aquí, lo del túnel del medio y realmente al final no nos sirvió para nada porque no tuvimos ningún tipo de ventaja, sin embargo luego el dolor de cabeza de volver a instalarlo todo fue muy grande. Así que nos vamos a ahorrar todo ese peñazo y vamos a cubrir el cableado a la hora de pintarla para que no tengamos ningún problema y sea mucho más rápido de hacer porque realmente, como digo, no hay ninguna ventaja en quitarlo. Primero vamos a quitar la quilla de abajo que está cogida con unos tornillos. Los tornillos son los exteriores, que son este y este, que vamos a quitar ahora, y este de aquí atrás. Este está, parece que está agarrado. Tendremos que usar el destornillador de impacto. El destornillador de impacto es básicamente un útil que permite sacar tornillos agarrados. Además, hay que usarlo junto con el mediador, es como le llamo yo, el mediador, porque soluciona cualquier problema. Pues no sale, tío, que no engancha bien la punta. Así que lo que vamos a hacer es hacer el tornillo plano y ponerle los tornillos de impacto, pero con una punta plana que agarra mucho más. Así tenemos suerte, que el mediador no solucione el problema. Efectivamente. ¿Veis? Ya lo ha aflojado. Ya hemos soltado. Tú verás como está, ¿sabes? Tanto los tornillos como las chapas. Vale, con esto ya tenemos la quilla fuera. Aquí estaría. La quilla. Fijaos, aquí están prácticamente todos los soportes rotos. Fijaos. Es normal, es que es casi lo esperable. En la otra estaban igual, pero bueno. Esta yo creo que intentaremos repararlas porque la otra quilla que compré de fibra no es tan buena como esta. Hombre, la otra tiene los soportes metálicos, pero esta la veo mejor. Así que seguramente arreglemos esta. Además, esta no está tan mala como estaba la original de la 125. Otra cosa que está muy bien de esta moto respecto a la 125 es la parte de abajo, porque la otra estaba totalmente oxidada del líquido de freno y esta está muy bien. Luego la veréis porque ahora vamos a quitar toda la parte de adelante. Para quitar el manillar, pues basta con quitar los tornillos de abajo y la tuerca del espejo. Primero vamos a quitar el espejo. Vale, tiene un vaso número 11. Quitamos el espejo o lo poco que queda de él. Vale. La rosca también se da, como no podía ser de otra manera. Y ahora vamos a quitar los tornillos de abajo. Vale, y no os olvidéis también del tornillo que hay aquí, que sujeta la botonera. Y ya una vez que lo tenemos abierto, tenemos que quitar el cable del cuenta kilómetro. Ahí está. Lo soltamos. Madre mía, este cuenta que lo hemos tratado mucho mejor que el de la 125. Esto pasa igual que pasaba con la otra, que se quedan las fichas dentro. Hay que sujetar la pista mientras sacamos la ficha, porque se va la pista con ella, ¿sabes? Lo único que está roto el cristal de ahí, habrá que comprarle un cristal de recambio. Pero bueno, en principio el resto se ve que tiene buen aspecto. Y ahora vamos a quitar la nariz. La nariz tiene un tornillo aquí arriba y dos aquí abajo. Fijaos cómo cambia de color cuando pasa el tiempo. El metal tiene un color distinto al plástico. Bueno, esto no se ve mal, salvo por los remachas estos que tendremos que quitarle. Y bueno, esto pues oxidado. Con un poquito de óxido por aquí. Un poquito de óxido más por allá. Bueno, lo normal, lo esperable. Bueno amigos, ahora vamos a ver uno de los temas que más me habéis preguntado en los comentarios. Que es cómo quitar la cerradura. O mejor dicho, el bombín de la cerradura principal que es esta que tenemos aquí delante. La de la guantera. Aquí por detrás, en la nariz es donde tenemos acceso a ella. Y tenemos aquí el tapón, lo primero de todo. El tapón donde está el mecanismo que activa el circuito electrónico de la moto. Primero tenemos que quitar esto y ahora lo vemos. Bueno, lo primero que hay que quitar. ¿Veis que aquí hay como un alambre? Aquí, ¿veis? Ese alambre de ahí. Pues eso es lo primero que hay que quitar. Es como una ficha de metal. ¿Vale? Que hay que quitar. Se saca moviéndola hacia los lados y sacándola del sitio. Esto con dos destornilladores se hace mucho mejor. Sacando el alambre hacia los lados, ¿veis? Ya se libera. Y aquí ya tenemos. Aquí es donde se mueve la llave y activa el circuito electrónico. ¿Veis? Y este es el alambre que os he dicho. Que viene así metido. Hay que sacarlo del sitio. Adiós. Bueno, se ha caído el suelo. Menos más. Hay que sacarlo del sitio para tener acceso. ¿Vale? Y ahí dentro está el bombín. Entonces, ¿cómo se saca el bombín? Pues se saca por abajo. Vale, aquí tenemos el zócalo donde va el bombín. ¿Vale? Pues desde abajo. ¿Veis? Esa pequeña ranura. Esa ranura, ¿veis? Ahí hay que meter un destornillador plano. Para mover una pestañita que hay. Y cuando metamos la pestañita ya podemos sacar el bombín. Y yo creo que aquí lo vais a poder ver bien. ¿Vale? Ahí. ¿Veis que está la pestañita, no? Pues entonces, nosotros tenemos que meter el destornillador. Hasta que escuchéis un clic y se... ¿Vale? Y ya se ha desplazado un poco. ¿Vale? Una vez habéis escuchado el clic. Habéis desbloqueado la primera... ¿Veis? La primera fase, ¿no? Se podría decir. ¿Veis que esto lo puedo mover? Perfecto. Ahí lo tenéis bien. Entonces, ahora lo que tenéis que coger es... Tener la llave, ¿vale? Y moverla hacia los lados. Si os fijáis, moviendo la llave hacia los lados, ¿veis? Se descubre como una pestañita, ¿veis? Pues esa pestaña la tenéis que meter hacia adentro mientras sacáis el bombín. ¿Vale? Ahí creo que se ve bien. Si movemos la llave, ¿veis? Hay que girar la llave hasta que descubramos esa pestaña. Para esa pestañita que se mueve, la tenemos que meter hacia adentro porque hace como de seguro. Que impide que salga el bombín, ¿vale? Ya tengo pillada la pestaña. Entonces, ahora, por delante hay que sacar el bombín. Es que esto con una mano es imposible. Pero espero que se haya visto bien. Entonces, una vez que os lo he explicado, me toca hacerlo a mí. ¿Veis? Ahí ya ha salido el bombín. Ahí está. La clave está, en esta última pestaña hay que irla empujando para poder ir sacando el bombín hacia afuera. Yo tengo aquí el bombín y cuando meto la llave, ¿veis? Todas las pestañitas se esconden, menos la última. Esta última es la que tenemos que esconder con el destornillador. Ahora vamos a quitar todo esto. Esto es muy sencillo. Aquí tiene dos tornillos. Y sale la guantera. Y bueno, las tuercas estas son tuercas del 7 normales. Son las comidas. Y tú. ¡Gracias! Ahora lo que vamos a hacer es quitar todos los cables y tubos y demás que unen la columna de dirección al chasis para poder sacar la columna por la parte de la rueda, ya sabéis como hicimos con la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno amigos, con esto acabamos ya el capítulo de hoy, ya tenemos el chasis en el suelo, ya queda reorganizado unos cuantos cables, pero vamos que eso ya no es nada. Como hablamos, no vamos a quitar los cables del centro, así que vamos a irlos reorganizando para que no nos molesten, pero no tenéis que quitarlos, porque como la moto la vamos a pintar con spray, luego en el siguiente vídeo haremos unas pruebas de pintura, pues vamos a ir poniendo los cables en un sitio donde no nos moleste, pintamos esa zona y luego los movemos a otro lado, vamos a ir más rápido que desarmando el resto de la moto y va a ser mucho más fácil el montaje de después. Así que nada, en el siguiente vídeo vamos a aliarnos a limpiar, a quitar óxido, vamos, lo que nos gusta, ¿no? Ir dejando las cosas bonitas y que se vaya notando el cambio y vamos a ir viendo a ver en qué color lo pintamos, haremos pruebas en algunas piezas para ver si se queda el color bonito o no, pero vaya, yo creo que lo más peñazo del proyecto ya no lo hemos quitado y ahora empezamos con lo que nos gusta, ¿no? A darle resultado ya a la cosa. Así que nada amigos, si te gusta lo que ves, por favor suscríbete y dale un like porque me ayuda a posicionar mejor el vídeo y nada, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.